¡Eso, Lilia! ¡Muy buenos días! Gracias por conectar todos los días como siempre lo hacen con nosotros. Y hoy despertamos y conectamos de una manera diferente. ¿Ya vieron qué bonito aquí atrás está? ¡Qué bonito! ¡Está hermoso! ¡Está hermoso! ¡Respira! Así es. Esta mañana celebramos el Día Internacional de la Madre Tierra y les propongo devolverle algo de lo mucho que nos da todos los días. Ella nos da la vida, hay que respetarlo, hay que valorarlo y hay que proteger la vida y la naturaleza como tal, muchachos. Nos da sustento, pues no hay que envenenarla con las cosas y con la basura que tiramos, hay que nutrirla. Nos da casa, cobijo, belleza, nos da todo, hombre, seamos generosos y sobre todo hay que ser súper, pero súper agradecidos. Así que cuidarla es cuidarnos, muchachos. ¡Comenzamos esto! ¿Qué es? ¡Sale el sol! ¡Mira qué bonito está, hombre! ¡Buenos días, bien y de buenas! ¡Qué equipazo! María Alvarado, Joana de Gaviestro, Alex Jafi... ¡Buenos días! Y además, sin vos, ¿qué no habría pajaritos en el alambre? ¡Exacto! Entonces, ese es nuestro paraíso. Oigan, y Luis Miguel, ¿cuál es la realidad de la relación con sus hermanos? Porque al parecer luchó mucho por ellos. ¿Qué pasó después? Contará este otro secreto de su vida. Tenemos imágenes exclusivas. ¿A quién sale el favorito? Oye, yo les cuento que Shakira está en peligro de pisar la cárcel. La colombiana está acusada de un fraude millonario. Oigan, y Fernando Carrillo vivió un gran susto porque sufrió un accidente en Costa Rica. Muchos pensaron que era falso porque, pues, ¿quién sabe por qué? Pero el actor fue parte. ¿Qué fue lo que sucedió? Y responde a quienes lo acusaron de haber montado las imágenes. Pero es que si estaban raras, estaban en el carrito de cabeza y él así. Vamos a ver. Con la corona. Estábamos aquí en la hacienda Los Trejos de mi amigo Kai de Smith en Costa Rica. Y sufrimos un aparatoso, aparatoso accidente. Gracias a Dios teníamos los cinturones. Pero cuando me suelto el cinturón, después de volcarme, me doy un golpe en la cabeza. Y quedé en virtud. Porque preguntan que por qué estabas tomando la foto, que si es montado, que si es una mentira. Con el conocimiento. Amén. Hablamos bien y vi que estabas en todos sus sentidos. Cancelamos la unidad y, bueno, gracias a Dios aquí estamos. Podemos contar el cuento. Ahora sí que es pura vida. Ahora sí estamos pura vida, de verdad. Estábamos discutiendo que son carritos que pesan mucho. Sí. Los Razor, eso sí es factible que se voltee. En Acapulco he visto muchos volteados. Si lo manejas rápido, puedes tener un accidente. Y es que hay que buscar de qué manera esté estable. Porque aunque escane y baje y todo, si no lo manejas bien o rápido, entonces es muy fácil que se voltee. Mira. Pero bueno, muchos pensaron... Pero si la foto es como... Es que esa es la que les digo. O sea, está el coche y él está hasta posando así. Claro. Entonces por eso mucha gente pensó que era un montaje, pero dice que no, que es real. Y luego uno se pregunta, a ver, si tú ves a alguien así de cabeza, ¿le tomas la foto o corres a ayudarlo? No, pero además tú mismo. O sea, después de voltearte, que tu cabeza diga, oye, ¿me tomas una foto, por favor? Sí. O sea, así de permíteme, permíteme, déjame ponerme. Para las redes. Sí, no, 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 eso ya es demasiado. No, pues es que ya la gente ya prefiere la foto. Yo, recuerda, yo me acuerdo, yo de un recuerdo que tengo del pasado sismo del 2017 y la gente tomaba fotos en los edificios que estaban demolidos en lugar de, no sé, de a lo mejor saber si había alguien debajo de esos escombros. Es cierto, uno quiere documentar todo a través de un teléfono. De acuerdo. Pero gracias a eso siempre hay imágenes de todo. Pues sí, pero... Pero ayuden. Claro. Sí, pero ayuden. Y luego en video relaten. A ver, finalmente lo bueno es que Carrillo está bien, no le pasó nada. Lo está platicando, así que un saludo a Fer. Oiga, Ninel Conde, quien está... Y su mejor actuación, perdón. Sin ningún moretón. O sea, es guapo. Quien está en medio de la polémica por su expareja o su pareja, Larry Ramos, no se presentó ayer en los juzgados para tener el tema de su hijo, Emanuel. O sea, a ver, Ninel, ¿cómo te vamos a ayudar? O sea, ¿cómo te puedes meter las manos al fuego si ni siquiera vienes? Giovanni Medina asegura que Ninel no sabe controlar su vida y por eso le hace la siguiente petición. Giovanni Medina, expareja de Ninel Conde, acudió a una audiencia para poder llegar a un acuerdo con la actriz sobre el tema de la convivencia con su hijo, Emanuel. Pero al salir de los juzgados, esto comentó. Tuvimos una audiencia en la que se revisaría la posibilidad de que la mamá de mi hijo lo pudiera ver de manera presencial. No asistió mi contraparte, no asistió a esta audiencia y bueno, pues yo estoy aquí cumpliendo con lo que a mis intereses corresponde, que es el bienestar de mi hijo, que es lo que me ocupa y lo que me tiene al 100% dedicado. Enfrenta un fraude millonario en Estados Unidos. Nosotros tenemos información sin que nada nos conste porque es ajeno a nosotros, de que el señor fue detenido en compañía de su esposa. Imagínense ustedes en dónde estaría mi hijo, de eso es de lo que lo estamos protegiendo y por eso aprovechando sus cámaras, quiero darle las gracias a nombre de mi hijo, a las autoridades por protegerlo y porque al final el tiempo marcó que teníamos razón al cuidarlo, teníamos razón al protegerlo de estas situaciones que él no tiene por qué vivir. Por último, Giovanni Medina mandó este mensaje a Ninel Conde, pues espera llegar a un acuerdo pronto por el bienestar de su pequeño. Lo conveniente es que llegue a un acuerdo conmigo, que ya nos deje a nosotros tranquilos sacar adelante a Emanuel para que ella pueda atender sus problemas jurídicos que tengo entendido son muy graves. Aquí se los dejo muy claro, la disputa, aquí está mi abogado que me podrá confirmar el tema, es que ella, tanto nosotros, queremos la custodia. Si ella ya se diera a la custodia y aceptara un régimen de convivencias, podríamos llegar a un acuerdo fácil, pero mientras siga con esta utopía de querer ella hacerse cargo de mi hijo cuando no puede controlar ni su propia vida, entonces ahí va a seguir la disputa. Todos los días en el sol, Flayio Machuca. Mira, yo toda la vida he creído que el niño tiene que estar con la mamá, pero perdónenme lo que voy a decir ahorita, que a lo mejor Ninel se molesta, pero yo creo que Ninel no pone interés en su hijo. Y Giovanni, la verdad de las cosas, pone un gran interés en el niño. Además, el niño no puede estar, imagínate que hubiese estado presente. Ha actuado bien en proteger de Larry Ramos, una persona que tiene denuncias en su contra, de proteger la convivencia, ahí sí tiene toda la razón. Y fíjate que los abogados tienen el expediente de su cliente. Bueno, yo no he estado en demandas, tú cuéntame. Y yo, yo trate una nueva. Ah, Ninel. Ay, no, siempre nos asustas ahora que no. Ay, una nueva. ¿Y no puedes compartirla? Pues bien, se los voy a decir, se va a saber tarde que temprano. Enrique Durmán me denuncia a mí también, no entiendo. ¿Y por qué? ¿Y cuáles son los cargos? No, o sea, me lo enteré anoche y bueno, pues habrá que investigar. Pero eso es justo lo que te acabo de decir, tu abogado está enterado porque tú eres su cliente de los expedientes que hay en tu contra. Entonces, ¿cómo es posible que el abogado de Ninel salga a decir, es que no me notificaron? O sea, a lo mejor no le está pagando porque recuerda que cuando puso, ahora sí que uno de sus muchos líos en la señora esta, que ayúdame. Esta, Alma Pellón. Ajá, Pellón, Pellón. Alma Pellón. Acuérdate que no, no le pagó. Y luego estaba con tu abogado, Beceiro, ¿no? Sí, y no sé por qué dejó a Beceiro. Y ahora anda con otro abogado. Con Gustavo Herrera. Ajá, con Gustavo Herrera. Lo que pasa es que ya va cambiando porque quieren que le digan lo que ella quiere oír. Ese es el dilema con Ninel. Pero sí tienen toda la razón. O sea, si no estás en una audiencia donde estás luchando por la custodia de tu hijo, entonces, ¿dónde tienes que estar? Totalmente. Con Larry, con Larry en Miami, donde lo están deteniendo, porque es un delincuente. Verdaderamente, como dice Gus, muchas veces hemos dicho lo contrario y hemos dicho cosas en contra de Giovanni Medina. Así es. Pero en esta ocasión tiene toda la razón. De acuerdo. Porque si hay interés, debió haber estado ahí en esa audiencia. Por supuesto. Giovanni Medina, la verdad de las cosas, es un cuate que se ve interesado en el niño. Claro. La realidad que lo quiere mucho. Sí, sí, sí. Ahora sí no hay ni cómo ayudarle porque, pues, prefirió estar comprando ropa de paca que venir a atender el caso de su hijo. Y en días que hoy es jueves, el martes, le tocó videollamada. ¿Sabes qué? Habló dos o tres minutos, porque ayer hablamos con Giovanni ahí con Maxine. Y dijo, sí, atendió la llamada, pero que solo tenía tiempo de tres minutos. Después de que hace más de un año que no ves a tu hijo, no tienes tiempo ni para una videollamada. Y que es lo único que Ninel busca de los medios, porque cuando se le preguntó de la... No, de mi vida privada, no, porque yo sé que es amarillismo que ustedes quieren manejar, porque ella lo ha dicho. Ah, pero cuando se trata del niño, entonces sí da declaraciones y sí dice que sufre, pero pues estamos viendo que no está sufriendo tanto. O sea, ella lo ha expuesto a los medios y aunque luego se enoje, pues, lo siento, eso es lo que ella está demostrando. Anita, Alex y Joana tienen toda la boca retacada de razón. Y tú también. Yo, pues, sí, es la verdad. Tú también. O sea, se ve que a Ninel no le pone interés al chavito, es la verdad. No, nada más lo quiere como de accesorio y así no se vale. Oigan, vámonos a una buena noticia. Pónganme la marcha nupcial, por favor, porque dijo que sí. Sí, felicidades a Fernando del Solán y a Ana Perro. Va a haber bodas, muchachos. Después de una, pues, dura batalla con su salud, Fernando ha decidido dar este importante paso. ¿Y cómo creen que le pidió matrimonio? No sé. ¿Cómo? ¡A ti! Bueno, estoy muy emocionado, así que se me complica platicar. Este, lo que hay aquí dentro es para ti. Llevamos días planeando todo esto. Con Francia he ido hace más de 15 días. He escogido su canción. Me ayudó a escoger lo que hay acá. Y me encantaría pedirte. ¿Qué te haces conmigo? No es el Tiffany que me habías pedido hoy. Pero te amo con todo mi corazón. Míralo, tíñamos el... ¡Bravo, tío, bravo! ¡Qué bonito! ¡Claro! ¡Padrísimo! Da gusto, sobre todo, por una persona como Fernando del Solán, que tanto ha luchado por su vida, por ser feliz, que qué bueno que esté viviendo este momento. Y, de hecho, sus hijos fueron cómplices. ¡Ay, qué bonito! Yo lo quiero mucho, le deseo lo mejor. Como dice Joe, ha batallado muchísimo en salud, ha sido años de recuperación. Así es. Finalmente está bien, ya está saliendo, ya está haciendo su vida más normal y tranquila. Y ahora, acompañado de Ana, que se ve que es una buena chava, será muy feliz. El chavo, el cuarto es un guerrero, la verdad. Y no quiero ser matafiestas, pero ojalá que sí le cumpla, porque recuerden que... ¡Ah, caray! Sí, porque a Ivete Hernández, que era presentadora, comunicadora, ya le había dado el anillo y le había pedido matrimonio, y vino Ingrid Coronado, se atravesó en la vida y la dejó plantada. ¡Ay, pero mejor que te dejen a que se te sean infiel! ¡Mejor que te digan! Pero no le habló claro, ella ya se enteró por los medios. No le habló claro. Sí, pero qué bueno que no se casó. Imagínate. No, no, eso no demerita el hecho de que fue muy, muy miserable eso de dejarla casi casi en el altar. Ratifican que Shakira cometió un fraude en España por 15 millones de euros. Uno preocupado por 10 pesos y ella 15 millones de euros. Es decir, más de 350 millones de pesos. No, evitó cumplir las obligaciones con el fisco al simular que en los años referidos no estaba en España. Ocultó los ingresos, ya ven que los pasan a cuentas a paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, por si quieren pasar su dinero, Malta, Panamá y Luxemburgo. Vamos a mandar unos millones para allá, vamos a reunirlo entre los cuatro y hacemos una pirada de mil de estilo Larry Rapp. Tú muy bien, Anita. ¿Verdad? ¿Les parece? Visionaria. Pero bueno, el 8 de julio... Está todo, Anita, está todo. Vamos a hacer algo. Mira que está en pantalla. Ahí está tu foto. La foto no es el problema, son los comentarios. Vete a verlo. Oye, muy guapa Angélica Rivera, la verdad. Iba con su hija. ¿Cuál de las tres? Me parecía su hija. Pero ¿cuál de las tres? Con Regina, la chiquita. Yo pensé que era Sofía. O sea, en cuanto ves la imagen rápido, yo pensé que era Sofía. O sea, la menor. La menor con re y este... Digo, la foto con la niña no la subí porque es una menor de edad. Claro, hiciste muy bien. Hiciste muy bien. Pero fíjate que regresando a lo que contabas, pues ya sabes que muchos artistas españoles han sido, pues, tildados de, pues, ahora sí que de falsear las declaraciones. Porque Ana Torroja es una de ellas. Y luego también se ha rumoreado mucho que una de las principales razones por las que Miguel Bosé se ha fincado aquí en México es justamente porque pesa sobre él, pues, también una acusación de evasión de impuestos. Claro, por eso primero se fue a Panamá y luego a México. Y ya nada más iba a terminar diciendo que el 8 de julio es la audiencia y ahí se sabrá si la condenan a prisión o es inocente. Y es que a Shakira le mostraron hasta que iba a cortarse el pelo. O sea, sí tenían imágenes de cómo demostrarle que, claro, que estaba viviendo en España. Porque tienes que tener un cierto tiempo viviendo allá para que el fisco te pueda decir que pagues. Entonces, mira, España, México, donde sea, hay que estar bien con la hacienda. Hay que pagar los impuestos porque así crece el país, la ciudad, lo que sea. Y además evita uno muchas broncas. Y si alguien no se los roba en el camino, ¿no? Porque uno sí paga, pero luego alguien se los ha... La bronca es que aquí no los vemos. Ese es el problema, pero pues hay que pagarnos. Ni modo. Ya ven que yo dije hay que pagar impuestos. Sí. Oigan, yo les cuento que alguien ya se separó. Ahorita que hablábamos que nadie muere de amor, bueno, pues alguien se separó. Y vamos a hablar de quién es César Bono, pero más adelante tenemos sus declaraciones. Se separó de su esposa, caray. Pero no la pelangocha, ¿verdad? No, de pati, de pati. Pues ya estamos aquí en Trampitos al Sol. ¡Qué lindo! Una sección favorita que está dando mucho de qué hablar. Mi querido Carlos. Gracias, ya tengo cinta. La señora del polígrafo, este no pasó el pecero. Oye, bendito Dios de Anita. Que me descompuse la máquina. Ha provocado muchas notas, pero este día quiero que platiquemos de algo más personal. Más, ¿eh? Oigan. ¡Ay, Dios! Quiero preguntarle sobre su vida en familia. ¿Están listos? ¡Listísimos! A ver, quiero que me cuenten. Según ustedes, porque no quiero mentiras, ¿eh? ¿Qué es lo más difícil de vivir en familia, Pau? Pau, ok. Pues a mí la verdad me encanta estar en familia, me gusta muchísimo. Pero de pronto parece un trabajo que nunca acaba, no sé si les pasa a ustedes. Primero, todos tienen antojos, a distintas horas. ¡A claro! Hay que darles gusto a todos. Aparte tengo unos hijos exigentes. Y cuando digo, ¿quién me ayuda a lavar los platos? Bueno, nadie. Cuando grite eso, se oye hasta el perro. ¡Ah! Salgo corriendo. Nadie aparece. Oye, y aparte entro a la cocina y cada vez que entro hay más platos y platos y platos. Es que es un trabajo interminable. Oye, Manolo, primera vez que estás aquí. Estoy acá, ¿sabes qué? Mi mamá se me aplica la de, aquí en un restaurante. ¿Ah, sí? Esa es clásica. Aquí no es menú a la carta. Y yo, soy papá soltero, vivo con mis papás, con mi hijo. Sí, 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 ¿a poco no? ¿A poco no? La verdad no puedo con el tiradero que hace Iker luego en su cuarto. Y le estoy, recógele, ándale. Y me echa sus clásicos ojitos buscarañas, así de... Al rato. Buscarañas. Sí, no, no, no. En mi caso le decían ojitos de huevo, pero... Pues sí, sí, sí. Esa es grosería. No, 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 no. Ay, sí, es complicado. ¿Y tú, Concho, cómo la pasas? La verdad, me voy a sincerar, esto es la televisión. ¿Por qué? Yo siempre quiero ver el fútbol. Sobre todo cuando juegan los puntos. Aparte, tienen una televisión de esas chiquitas con radio. Para todos. Pero es eso, ¿no? Entonces ya sabes, ¿no? Déjenme ver, por favor, el fútbol. Y si tu hijo quiere ver las caricaturas. Y Pato es el patrón. ¿Qué haces? Quiero ver este... Pica piedra. Cualquier caricatura. Sale el sol, sale el sol. No, 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 cuando le sale el sol normalmente no hay partidos de fútbol. Lo obligas a ver. Estoy aquí, todo lo estoy en la casa. Estoy en la casa. Y al pobre bebé lo obliga a vestirse de su equipo favorito. Ay, me escucho, no va a hacer eso. Así me viste como teletubio o algo así. Y tú, Carlos, ¿cómo la pasas? Yo la paso muy bien, gracias, Estánita. Pero en familia, en familia con tu mami. Yo vivo solo, ¿no? Todos saben que vivo solo. Ay, amigos, pues oye. Sí, pero bueno, cuando estoy en familia con mi mamá y así, pues como que de repente... He sentido que siempre hacemos como que lo mismo y lo mismo. A veces es la misma plática. Como que no sales del mismo entorno, ¿no? Ay, Carlitos, eso suena así como, oye, me... Pues sí, pero bueno. Póngase a leer, póngase a leer. Les quiero leer, pero se me duermen. Como me he reaburrido. Y tú, Charlie, quirarte. La verdad me pasa que igual cuando viene mi familia, no termino de recoger el departamento, porque pues cuando uno vive solo, pues ya tiene ahí su rollo, ¿no? Y cuando vienen, pues hay que recoger. Y siempre hacemos lo mismo, porque pues al final, como no vienen seguido... Ah, tiene razón, que ya basta, ya chole, que mejor. La idea sería platicar lo positivo de la familia, no solo quejarnos. A mí la verdad me encanta recibir a toda mi familia. Me fascina estar con ellos, es mi plan favorito. Y me gusta darles de comer lo que les gusta, verlos disfrutar, pasar la vida, o sea, toda la tarde platicando, neteando, echando el chifre delicioso. O el que te sale mejor. El que me sale mejor, las quesadillas. Sí, las rayetas. Esa es la verdad. Se me da más difícil, pero están buenas, mi amor. Oye, no, pero cuando llega toda la familia, algo raro pasa que ahí sí me ayudan. O sea, no todos, pero sí de pronto se para mi mamá, me ayuda mamacita, se agradece muchísimo. Pero digo cuánto mi corazón te quiero. Pero te iban a recoger la mesa y así, ¿no? Ay, qué bueno. Mis hijos, más o menos, pero la verdad algunos sí comeran. Sí, más o menos. Y tú dinos algo bonito, Manolo, de la familia. A mí me encanta, la verdad, diario, llegar a la casa y comer en familia, porque, digo, a esta edad ya no comería con mis papás y con mi hijo y estoy teniendo esa oportunidad y me gusta. Es un momento que disfruto estar a diario con mi familia. Ay, vamos a tener que ir a la familia. Y tú, Concho, ¿tú cómo la pasas en familia? No, en mi caso, o sea, este, a verle cuentas, pues todos nos acoplamos, ¿no? Y decimos, bueno, si estamos viendo el partido de fútbol, pues todos lo vemos, o sea, como que todos involucramos. Por lo menos. Claro, y además, este, a ver, involúqurense, va a echar una porra. Una quiniela. Y si le toca ver las caricaturas o lo que sea, pues ahí. Gracias, Lucas. Porque estoy compartiendo con él. Es una tinta picapiedra. Sí. Y él ha de gritar, arriba los fumas, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, todos hay como que nos involucramos. Carlos, ¿y tú cómo consientes a tu mamá? ¿O cómo compartes con ella? La verdad es que sí, o sea, el hecho de compartir creo que es lo importante, ¿no? Y más cuando estás en familia, ¿no? O sea, aunque hablemos de lo mismo, aunque, no sé, siempre nos reímos juntos en las mismas partes, cuando tenemos novedades, pues nos da muchísimo gusto saber qué onda con el otro. Compartirlos. O sea, la cosa es compartir, abrirnos y platicarlos. Otra vez me tiró la onda Paulina. Sí. Oye, la grabó. A mí en mi caso, mi familia vive, pues obviamente, lejos. Entonces, cuando vienen, a mí no me interesa si voy o vengo, la verdad me da lo mismo, pero lo que sí es que cuando estoy con ellos, pues me siento ahí respaldado y saber qué cuento con ellos es lo importante. ¿Qué importa si hay que recoger o nombre? Me encanta verlos y sonreír. Totalmente. Pues es lo mejor, ¿no? O sea, dicen que la familia no lo es todo, es lo único. ¡Eso! Pero la verdad tenemos que agradecer por poder cambiar nuestras perspectivas. Y aunque hay cosas que a veces cansan, hay que ver lo que es bueno, disfrutar más de la vida. ¿Sí o no? Sí. Gracias, muchachos, ya estamos aquí. Les tengo unas preguntas muy buenas. ¿Son felices? Si sí, ¿qué es lo que hacen en su día para poder lograr esto, para ser felices? Y si no, ¿les gustaría hacerlo? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, para conocer las claves y secretos para la gente que sea feliz y conocer los secretos de la gente que es feliz, está con nosotros Pilar del Ángel. Ella es mentora en Hábitos de Vida Saludable. Bienvenida, Pilar. Ay, eres un amor y ya estoy viendo, teniendo que me quiere hacer preguntas. Ya, no. Me quiere hacer preguntas. Es que mi mamá decía que si no eras feliz, no eras inteligente. Ándale. Porque para llegar a ser feliz, lo más importante tiene que ser tu capacidad de adaptarte. Acabas de decir algo importantísimo, pero no me quiero adelantar, porque mira, llamamos felicidad al estatus, llamamos felicidad al éxito económico, llamamos felicidad a la comodidad, ¿no? Ay, este asiento está cómodo, soy feliz. No, señores, no sé qué cámara es, pero no, eso no es felicidad, eso es bienestar. Y ahí es donde se marcan las grandes diferencias. Vives, ¿qué acabas de decir? El bienestar es necesario. Se confunde la felicidad con el bienestar. Ahora, ¿bienestar nos hace falta? Claro. Por ejemplo, yo me tomé hace rato un cafecito delicioso, huele rico. El paladar lo disfruta, el aliento lo disfruta. Yo me levanté con el sonido de los pájaros, mis oídos se regocijan. Me levanté viendo, hoy amaneció aquí en la ciudad un sol como rojo-rosa, hermoso. Eso es bienestar. La felicidad es otra cosa y nos confundimos en el camino. Pero, ¿qué necesitamos entonces? Yo lo entiendo bien, ¿eh? Porque yo también soy cero apegado a esas cosas. ¿Qué se necesita para ser feliz? Se necesitan algunos ingredientes que son, no son tan complejos como la gente a veces piensa. Te voy a decir algo que nos falla muchísimo y es tener la constancia a las cosas pequeñas. Porque las cosas fáciles de hacer también son fáciles de dejar de hacer. Como tomar agua, ¿no? Te dicen, oye, toma agua. Ay, ya lo sé, el agua es muy buena. ¿Y lo haces diario? ¿Diario tomas agua? Oye, cambia tu actitud. Ay, sí, 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 ponte positivo. ¿Lo eres? Realmente en la mañana te levantas y dices, te ves en el espejo y dices, ese hombre que veo ahí, esa mujer que veo ahí, me cae bien y va a ser su mejor esfuerzo. Su mejor esfuerzo que no significa perfección. La perfección nos esclaviza. La perfección nos lleva a lugares que no son felicidad. La perfección es neurótica. Oye, Pilar, ayer me dormí escuchando unas cosas y tenía que ver con esto, que decía solamente cinco minutos, que te pararás, luego, luego que te levantas, a verte al espejo, verte a los ojos, que muchas veces ni nos vemos, y echarte todos esos piropos, ¿no? Exacto. Eres muy guapo, eres muy bueno en tu trabajo, eres buena persona y que eso te va cambiando. Esa constancia te va... Mira, esto no lo invento yo, esto es neurociencia. En nuestros neurotransmisores, esas dendritas se expanden. Y esto está comprobado científicamente. Cuando las dendritas se expanden, conectamos más, chicos, necesitamos conectarnos. Vamos a suponer. Aquí me voy a poner en chiquito. ¿Quieres que te acerque la silla? Tengo dinero, gracias. Sí. Tengo dinero, tengo marido, ya tengo hijos, ¿no sabes qué? Ya no saca la del marido. Bueno, este marido no, pero ¿qué crees? Ya tengo tres maridos, porque los dos primeros no me salieron buenos. Tres hijitos, ¿no? Porque, ¿por qué dos? Porque uno. Coche, pues, la camioneta para viajar, el coche deportivo para echar novio el domingo, el chiquito para ir al centro. ¿Qué más quieres? Ah, una carrera. Vamos, ya con eso. Una maestría. ¿Qué más quieres? Esto es felicidad, ¿no? Me dijeron que una maestría. Una casa padre. Una casa padre. Y siempre quieres más, ¿eh? Pero luego la de la playa. La de la playa. Ya tengo la casa padre. La de la alberca. Un poquito más padre todavía. Otra cosa, una alimentación así súper fregona. Un chef en casa. Sí, cómo no. Nada más quiero que vean qué es lo que está pasando. Todo. Aquí está, miren. Una muchacha que limpie todo y otra que limpia lo que limpia la muchacha. Todo. Ahí está. Ya está. Vamos a estar. Ahora quiero que me digan qué está pasando aquí. Hemos, hemos... Miren, los vacíos del ser no se llenan con el tener. Guau. Los vacíos del ser no se llenan con el tener. Esta sigue vacía. El ser sigue vacío. Tener no te da la felicidad, por Dios. Pero así la hemos buscado muchas veces porque nos dijeron, mira qué llenita está esta. Pero ¿por qué nos confundimos con eso, eh? Porque no sabemos qué es la felicidad. La felicidad tiene tres componentes muy importantes. Uno es serenidad. Si yo puedo estar sereno a pesar de las circunstancias, estoy tocando con mi felicidad. Otro es alegría. Y lo hablábamos antes de entrar a escena. La alegría. Fíjense que estamos muy peleados con la alegría. Yo no, eh. Tú no, pero tú ve como la mayoría de la gente en la calle está seria, tiene una cara que pareciera que solo vas a sonreír si te sacaste la lotería, si cambiaste de pareja. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? A ver, tú diles, nada, sonrío porque estoy vivo. Estás loco, Carlos. Algo te va a estar pasando. O sea, ¿cómo nada más porque sí? Esa es la alegría. Es ese contentamiento por estar. Esa conciencia absoluta del privilegio que es estar. Estar. Hay que estar. Estar. Esa es la parte más importante. Y la última, que no quiero que se me olvide, y por eso traje mi acordeón, chicos. Aquí está. Es la creatividad. La creatividad. Así es. En la creatividad está alojada la felicidad. Es que ya me están diciendo que me tengo que ir, ¿verdad? Que sí. El tema está buenísimo. Te vamos a invitar a que regreses también. Falta, falta, porque hay mucho tema y cómo podemos ampliar nuestra felicidad en productividad, en la creatividad, En de verdad disfrutar lo que hay aquí y ahora. Claro que sí. Eso se va. Porque creo, Pilar, ya para cerrar, que todos venimos a este mundo con esa finalidad de ser felices. Y lo atraemos. Y muchos desgraciadamente no lo encuentran porque no están las herramientas adecuadas, pero gracias a ti la vamos a encontrar. Se buscan. en arte, una historia ejemplo de que de lo malo, malísimo, también pueden salir cosas extraordinarias. Miriam, la artista, te presento a toda la familia de Sal el Sol, además que me da un gusto increíble saber que a esta hora es tu hora de mayor productividad. Es mi hora en la que comienzo a trabajar, con las ideas que me vienen al despertar, los colores, comienzo, escribo y continuo a sentarme en la mesa a diseñar. Miriam, ¿y cómo comenzó esta relación especial con el vidrio? Hace 17 años en la Escuela de Bellas Artes de Artesanías, posteriormente viajo a Segovia, a la Real Fábrica de Cristales, ahí hago vidrio soplado y ahora a partir del año pasado que empezamos en pandemia, construyo mi taller y con todo lo que tengo dentro ha acumulado desde hace tantos, tantos años. Es decir que la pandemia te regresó a esta mesa. Así es, la pandemia me regresó a la mesa y a Miriam. Y hay algo que pocos saben y tiene mucho sentido con lo que estamos contando de la transformación y es que Miriam trabaja con vidrio reciclado, ¿cómo es esa búsqueda? Sí, bueno, el vidrio reciclado lo voy recolectando en las fábricas que van tirando, el que van, lo venden como pedacería, o sea cualquier pedazo, cualquier trozo que esté ahí, ha olvidado, a mí me puede funcionar muchísimo. ¿En algún momento hay cambio de planes en el proceso? Muchos. Siempre he desarmado piezas completamente ya terminadas porque la miro y digo no. Para el final me salí tantito, tantito del taller para venir a curiosear y ver cómo luce la casa de un artista, todo lo que ve en esta disposición del público y mucho más, todo lo que podamos imaginar y tú seguir soñando Miriam. Así es, cualquier cosa yo la puedo transformar, cualquier idea la puedo restaurar, lo que sea. Me encantó conocerte con la manita, nos despedimos, hasta pronto. ¡Qué bonito está eso! Y aparte cuando se es artista como ella, si logras transformar una pieza y darle tu toque, me encantó. ¡Qué bonito reportaje! Es que hay mucha creatividad en este país, muchísima. Sí, la verdad sí. Oigan, y entrando en materia, César Bono está listo para regresar a los escenarios, eso lo tiene muy ilusionado, pero no puedo creer que está enfrentando un momento muy difícil, que se separó de su esposa. Es que no lo puedo creer. A ver... Con una gran tristeza, el primer actor César Bono reveló a Sal el Sol que hace unos meses se separó definitivamente de su esposa, pues algunos problemas durante la pandemia resultaron imposibles de resolver. Sí, sí, finalizó. Yo creo, no le quiero echar la culpa a nada ni a nadie, pero tuvo que ver mucho el dolor de unas muertes para no poder librar ese gran dolor, esa gran ausencia, y entonces en lugar de salir adelante, pues nos quedamos a la mitad del viaje, mi ex esposa y yo. ¿Falta de amor no fue entonces? No, en mi caso no. Yo las amé a mis ex esposas, amo a las madres de mis hijos, con cada una de ellas dos hijos, dos hijas con una y dos hijos hombres con la otra, y yo las amo, y amo a mis hijos, y amo a mis nietos, pero luego te dejan de amar a ti, y pues así es la vida. El actor confesó que los problemas fueron en aumento y la violencia se hizo presente. Vieron que luché, luché hasta que de plano eran muchas las agresiones, muchos los problemas y ya no pude más. O sea, luché hasta no poder más, no abandoné luego la batalla. ¿Agresiones de ella hacia usted? Sí, de la vida, te digo que hubo obstáculos que no pasamos y cuando no pasas un obstáculo, cae uno en tonterías, en violencia, en cosas. ¿Violencia física o...? No, 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 violencia verbal, que a fin de cuentas es lo mismo, es lo mismo que te de un golpe con el bastón o que te diga algo que te ofenda a ti o a tu familia. Precisamente César Bono se alista para distraerse con el trabajo y está a punto de estrenar la obra de teatro y que nos coge la pandemia a partir del 30 de abril en el Teatro Ramiro Jiménez. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Ay, me dio tristeza su carita, ¿verdad? De verdad es un ejemplo y aquí es donde me duele que la empresa televisa como a él le retiren su exclusividad porque son hombres que de verdad pioneros de la televisión, que le han dado mucho lustre a todos los programas en los que ha participado y de pronto ves que les pagan unas cantidades abismales a otras personas como Livia Brito, por ejemplo. Como Livia Brito. Claro, y a los verdaderos actores pues los dejan desprotegidos. Y una pareja más que sufre la separación por la pandemia, o sea, la pandemia ha acabado con muchísimas, con muchos matrimonios justamente por esta convivencia 24-7 de tantas personas que pues se tuvieron que quedar encerradas y esta convivencia pues los afectó muchísimo. Acá es violencia verbal de ella hacia él, porque él lo dejó así medio ambiguo, pero preguntamos y ella ya no lo trataba como con mucho carita. Y así empiezan, o sea, empiezas con lo verbal y vas creciendo, entonces cuando ya no estás a gusto en algo, qué bueno que decir, hasta aquí llegamos, ¿no? Mejor. Aunque sí se ve muy triste, pues es que cuánto tiempo llevaban juntos. Sí, ¿no? Y a los 70 empezar o reiniciar tu vida solo, pues sí está más complicado. Pero sí se puede, así que no se preocupe y bueno, el trabajo da vida, entonces ya lo vemos en esta serie y además en la obra de teatro que están promocionando. Y yo les cuento de Juan Osorio, fíjense qué le opina sobre la situación que vive la familia Guzmán en medio de todo este escándalo, él es amigo de Alejandra y fíjense que otra polémica explica por qué sí le ofrecería trabajo a Eleazar Gómez después de lo que vivió, porque Juan ha sido muy criticado por decir sí, yo le daré el trabajo, le explica por qué. Ante la polémica que envuelve a la familia Guzmán Pinal, Juan Osorio fue cuestionado al respecto y es que tiene una gran amistad con la hija de Silvia Pinal desde hace varios años. Mira, es muy difícil opinar cuando no eres tú, yo quiero mucho a la familia, saben perfectamente que hay una amistad con Silvia, con la misma Alejandra, Alejandra y yo somos amigos, pero no es nada fácil, pero es mejor mantenerse con la boca callada, cerrada, porque no puedes opinar de la gente y cómo está la situación y todo. Es penoso, es triste. Osorio recordó la vez que coincidió en una clínica de rehabilitación con la reina de corazones. Sí, estuvimos en una clínica de rehabilitación y platicamos y bueno, yo creo que le deseo toda la fortaleza, yo bendito sea Dios, al día de hoy puedo estar bien, no sé mañana qué pase, pero hoy sigo trabajando con mi adicción. Yo, ¿qué te puedo decir? Yo creo que cada quien tiene que ver por su vida, ¿no? Alejandra ha sido una persona que la vida le ha cobrado muchas facturas y lo sabemos todos, pero tengo mucha fe que esta es la buena, pero Alejandra, Alejandra de aquí se va a ir para adelante. Por otro lado, el productor se defendió de la lluvia de críticas que recibió al decir que tras la liberación de Eleazar Gómez no tendría problema en contratarlo para algún proyecto. Yo respeto mucho la opinión de las personas que se refirieron a mí de esa manera, pero también como ser humano no puedo decir esto no existe, ¿no? Vuelvo a repetir, todos los seres humanos hemos tenido, miren, yo no golpeé a una mujer, nunca golpeé a una mujer, pero golpeé a mi papá, que ya se murió, a mi mamá, cuando era adicto. O sea, tú golpeas de manera más fuerte a otros seres queridos y no te das cuenta, o sea, afectas. Entonces yo creo que todos los seres humanos cometemos errores, pero también todos los seres humanos tenemos la fuerza para salir adelante. Juan recalcó que solo contrataría a Eleazar hasta que termine su terapia y proceso estipulado por las autoridades tras agredir físicamente a su exnovia, Tefi Valenzuela. Claro, por supuesto. Y estoy convencido que fue una fuerte experiencia para Eleazar. O sea, esto no está fácil de superarse para todo mundo que tiene ese tipo de... Tanto también para la pareja, porque también la pareja tiene la decisión de irse en su momento antes de ser lastimada, ¿no? Entonces todos aprendemos. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Dicen que cada quien habla como le ve en la feria. Obviamente, Juan Osorio considera que él aprendió de esta lección porque Juan ha aprendido de sus lecciones. Si alguien sabe de Segundas Oportunidades es Juan Osorio. Entonces yo creo que por eso cuando se le preguntó sobre si le daría trabajo a Eleazar dijo que sí, pero desde mi punto de vista y viendo el video que hizo Eleazar creo que no aprendió mucho. Claro. Pero bueno, también si pasaste por algo, como él dijo, ya hay un real cambio, también está bien que alguien te tienda la mano, ¿no? Por supuesto. Ah, por supuesto. Sí, no, en Segundas Oportunidades hay que creer y por eso digo que Juan sabe de Segundas Oportunidades porque él estuvo a punto de perderlo todo. Claro. Pero necesitamos ver que Eleazar muestra que sí aprendió. Que sí aprendió algo. Que sería de muchos de nosotros de no haber tenido una segunda oportunidad. Claro. Que sería de muchos de nosotros. Y por otra parte me enteré de que la que ya está viviendo en casa de Juan Osorio es su nueva novia. Ahora, ¿quién es? Eva Daniela. Y le separan, le separan, Anita, 28 años. No. 28 años hay de separar. Ahora sí que él es 28 años mayor que él. De hecho, es más chica esta mujer, Eva Daniela, que es incipiente actriz, es más chica que Miriam, una de las dos hijas de Juan Osorio. Hijas de Juan Osorio. Porque fíjate que con la novia anterior, primero mucho amor. Laura Viñati. Con Laura Viñati. Luego ya no dijeron nada, así como que no se habló de esa separación. Y de pronto quiere decir que está otra vez enamorada. Así es, y que ya está. Con Laura Viñati se iba a casar. Acá la vieron comprando el vestido de novia. Que Héctor Vargas atestiguó que estaba comprando el vestido de novia. Pues ya le sirvió para trapos de cocina. Sí, porque esos no hay que guardarlos, ¿eh? Se salan, ¿no? No te vas a poner un vestido de novia que era para otra boda. Sáquense una, amo estas fotos que le llaman, este, destruye el vestido, que los queman o los llenan de pintura. La catarsis. Hagan ese tipo de sesiones de fotos. Pues sí, porque yo también digo eso de guardar los anillos de compromiso tampoco es buena vibra. Bueno, mira que ahorita en pandemia. Lo vendes. Haces lo que hizo en su momento. Galilea Montijo que fundió y se hizo una cadenita. Exacto. Porque luego se los regresas al hombre y él se los da a la que viene. Claro. Eso no se vale. Ahora volvemos. ¡Coño, Miki! ¡Toño, Miki! ¿Cómo te llamas? Pasa, niño. Pasa, bicha. Anda, Miki. Cántala a mis amigos, crío. Vamos, canta, bicha. Echate la malagueña. Estoy desentonado un poco. Que te está viendo todo México y el productor de sale. ¡Vamos, venga, venga! ¡Vamos, niño! Malague, no. Ustedes desentonado un poco. Ustedes disculpen. Lo que pasa es que le da pena decir las cosas. ¡Mire! Al que no le da pena es el Excelsior, que es un periódico que es muy guay. Y ahora vamos a picar la noticia. ¡Vamos, Kike! ¿Cómo dice? ¡Kike lo sabe todo! ¡Dime dónde está Marcela! Yo estoy muy orgulloso de compartir programa con el Mostachón y con Luis Hernández. Yo también. Sí, yo también. Tener españoles en el programa, pues nos da una idea de la unión con la madre patria. ¿Sí se acuerdan del Mostachón ahí con el Guachangüel? Sí, con el Guachangüel. ¡Rota y ronda! Yo estoy orgulloso del público que nos aguanta tanto, 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 tanto casos cantivos. Pero bueno, ¿cómo están? Bien, bien, hola, hola. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Mi vida te extrañamos. Yo también los extrañé mucho, pero por fortuna se tomaron las medidas que se tenían que tomar y ya estamos perfectamente al 100. Muchísimas gracias a todos por los comentarios y, miren, vamos a retomar algo que ya es de conocimiento popular porque quiero saber su opinión al respecto, que se está dando algo que creo que podríamos cambiar. Ya saben, ¿no? Hace unos días, el martes, se dio a conocer un video en donde, bueno, es más, vamos a ver el video y se los voy comentando. Ustedes ya lo saben, es el momento en que el candidato a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, al parecer, pues le toquetea ahí el trasero a su compañera, Rocio Moreno. Ella es candidata a la presidencia municipal de Juchipila. Juzgue usted lo que pasó, porque de repente ya salió de, no, que es trucado, que no está cierto, que utilizaron lo último en tecnología. Miren, si utilizaron lo último en tecnología y es trucado, a ver, estas personas que lo hicieron los están esperando en Hollywood porque seguramente son una maravilla. Pero bueno, en entrevista el candidato declaró que el video está manipulado, que lo quieren desprestigiar y en todo caso que se pudo haber tratado de un roce involuntario. Juzgue usted también la reacción que tuvo ella al momento de ese roce involuntario. Al respecto, la afectada dijo lo siguiente. Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilice, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. Basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. La cuarta transformación va a llegar a Cuchipilla. Obviamente estas declaraciones encendieron las redes sociales, encendieron las opiniones. Hay muchas mujeres molestas con este tipo de opiniones, sobre todo en defensa de lo que hizo el candidato. Pero también saben qué, y esto es lo que quiero comentarles con ustedes y saber sus opiniones. La cantidad de agresiones y de juicios que han ido contra ella no son ni siquiera las que ha recibido él. Como que en la sociedad estamos juzgándola mucho a ella, pero también a la otra parte de, no sé si tenga que ver con una equidad de género que nos está faltando. ¿Cómo ven esta situación? Yo no entiendo nada. Ella, ¿qué quiere? Pues defendió al que le agarró el trasero, señora. Está bueno, pues a lo mejor es un novio. No, el señor tiene pareja. Ah, pues entonces le han de haber dicho si rajas, agua. Pero ¿dónde queda la dignidad de la mujer, no señora? Ay, papayito, ya no sabemos nada. No, a ver, es que el video es claro. Así es. Obviamente hay una nalgada, un tocamiento de trasero, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Y hay que decir las cosas como son, si a la señorita, a la señora no le molesta, que lo diga. Así me llevo. Así es. Pero esto no tiene nada que ver con lo que argumenta de que esto va en contra de la cuarta transformación. Mangos, no tiene nada que ver con la cuarta transformación. Nada que ver. Y si se lleva así. Y luego el señor candidato. Mentira, 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 mentira. Que dice que es una mentira, mentira, mentira. Así lo dijo. No es cierto. Sí, le tocó la nalga. Ahí lo vemos. Hay que decir las cosas como son, tal cual. Y es que eso también ofende a todos los demás. También. Así es. El que nos quieran mentir. Ahí se ve claramente que le toca la pompa. Ella reacciona. Las cosas por su nombre. No es en contra de la cuarta transformación. Qué va. Para que la cuarta transformación sea un éxito. El señor le agarra la nalga a esta señorita. Y que el escrutinio público también sea parejo. Porque se han ido en contra de ella, fuertísimo. Y a él como de, ah, sí, ya sabemos que así son. O, ah, pues es que es hombre. No, también hay en contra de él también. Para que haya una manera de juzgar equitativa. No, claro. Y bueno, señora, si a esto le sumamos todas las propuestas, que pareciera que esto no es una elección política, sino saber quién baila mejor, o a ver quién es de las mejores ocurrencias. Bueno, hay un pueblo, señora, en donde tiene niveles de violencia impresionantes. Entonces, ¿sabe qué dijo el candidato? Que si votaban por él, les prometía que iban a traer a Metálica gratis para un concierto. Entonces, ¿a qué le estamos jugando? ¿Dónde están las propuestas? No te lo puedo creer. ¿Eso es hacer política? ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde está la campaña? Lo habrá dicho, quiero pensar, de broma. Me parece que estaba en un concierto de Genitalica, del grupo mexicano, Genitalica, según entiendo. Yo creo que fue una broma. Pero, perdón, pues, ¿qué tal las campañas no están para ser payasadas? Exactamente. O sea, no, no se trata de ver quién es el más chistazate y el payaso. No, para eso estamos los que trabajamos en la tele. Así es. Porque, miren, ahora, si quieren darse una prueba de cómo está la situación en el país, vean nada más este caso. Primero, para alertar a nuestros niños, sobre todo los peligros que desafortunadamente estamos expuestos en la calle. Y, de paso, a ver si entre todos nos ayudan a encontrar a estos infelices. Esto que están viendo en su pantalla ocurrió en el Valle de Chalco, en el Estado de México. Imagínense nada más. Dos niños que estaban jugando en la calle, señora, fueron asaltados. Estos dos méndigos se acercan en el coche gris que tiene usted en su pantalla, les quitan sus pertenencias. Uno de estos malditos incluso le pega a uno de los menores en la cabeza, le robaron el celular. A ver, ¿cuánta cosa podría tener un niño que se está jugando en la calle? Los niños salen corriendo, aterrorizados después de esto. Entonces, a ver, autoridades del Estado de México, no es posible que... Bueno, primero, no es posible que haya personas con tan poca abuela como para poder asaltar a los niños. Y después, ¿dónde están ellos ya para poderlos agarrar? Ay, mi vida. No, es que... A ver, este... Que persigan al coche gris. Eso, claro. Por lo pronto. Y esa es la labor de las autoridades, ¿no? Pero sí es preocupante el hecho de esta descomposición social que estamos viviendo, donde, pues, por un lado, o sea, tenemos muchos ejemplos y ahí sí creo que todos tenemos cierta responsabilidad, ¿no? Y por eso mismo no podemos normalizar que un carnal le agarre la nalga a una señorita, de repente ciertos comentarios chuscos, violentos. Esta es la descomposición social, ¿no? No se le puede pegar a un niño así. Exactamente. No es el momento en donde estén las campañas haciendo juguetones, tomando en cuenta que tenemos un país que tiene prioridades. Y además, ojo, también vivimos en una democracia. Entonces, hay que salir a votar, hay que votar por el que nosotros creamos, seamos inteligentes, vamos a ubicar cuáles son los partidos que sí realmente pueden ser la opción menos mala o también los que nada más están sin querer ayudar o están estorbando. Entonces, creo que también una vez, me acuerdo que uno de los... Estaban entrevistando a un terrorista y le preguntaban al terrorista que por qué atentaba contra la población inocente. Y el terrorista les dijo, a ver, esa población es inocente, esa población vive en democracia. Si el gobernante nos hizo lo que nos hizo, es porque ellos lo permitieron. Entonces, bajo ese compromiso, esa es la democracia en la que ustedes quieren vivir. Nosotros tenemos que hacer valer nuestra democracia votando, votando, votando. Entonces, ahí se las dejamos de tarea, ¿no? Sí, y hacer nuestra parte, porque también de repente queremos que todo lo arreglen los gobernantes. Exactamente. Pero esta descomposición social, o sea, este... Pues creo que sí, valores familiares, ¿verdad? El intentar educar bien a los hijos. O sea, es que solo... Se va a hacer una bola de nieve y se refleja en este tipo de malandrines. O sea, ¿qué cabeza puede tener un cuate que le quite el celular y le... A unos niños pegándole a unos niños. ¡Pega! Oigan, y bueno, ya que estamos hablando de coches abusados, tenemos contingencia ambiental en la Ciudad de México. Este jueves 22 de abril no van a poder circular de las 5 de la mañana a las 10 de la noche vehículos de uso particular. Si tienen holograma 2, ninguno. Así es que holograma 2, dejen su coche en la casa. Y si tienen holograma 1, terminación 1, 2, 3, 5, 7 y 9. Y todas las que terminen en letras no van a poder circular. Así es que tenemos grandes niveles de contaminación. Ahorita, desafortunadamente, por los incendios que hemos estado teniendo, no tanto por las... Las partículas no son tanto de coches, pero bueno, hay que empezar también a arreglar este planeta porque de verdad, luego que se vayan los políticos, luego que se vayan todos... Y hoy es el Día de la Madre Tierra. Claro. Y hoy empieza esta cumbre, ¿no? Internacional. Así es. Sí. En pro del medio ambiente. Y si le preguntamos a la Madre Tierra cómo le hemos tratado, pues yo creo que nos dan las demandas. Pero es para eso, es para cuidar al planeta, no es para conseguir visas y nada así, no. Y ahora vamos a cuidar al planeta y también vamos a cuidarnos entre todos. Regálenos 20 segundos de su tiempo. Volten a ver su pantalla, Miguel. Ella es Jessica Natalia de Mesa Pérez. Tiene 15 años de edad. Fue vista por última vez el 18 de abril del presente año en la Colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Recuerden que si ustedes la ven o se les hace parecida o alguien les dijo que la ha visto, llámenos al 55-53-45-50-80, 55-53-45-50-80. También no solo queremos encontrar a los niños, también a los adultos. Esta foto que les voy a presentar a continuación es del señor Raúl Navas Salgado. Él tiene 49 años de edad. fue visto por última vez el 17 de abril de este año en la Colonia Urbila del Rey en el municipio de Huevetoca. Si ustedes han visto a este señor o se les hace parecido o lo acaban de ver pasar en este momento, llamen 805-0909-27, 805-0909-27. Y bueno, además, no podemos irnos sin una buena noticia, señora. Ya encontraron a Andrea Franco Rivera. ¡Besote! Gracias por su ayuda. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Somos 122 millones. Imagínense, todos volteamos a ver a los niños, los encontramos sin problema. Tal cual. Gracias, mi amor. Nada más, qué bonitos. Pásale, donatelo. Dí que te gustan los alebrijes, mi rey. ¿Ya viste qué bonito? Mira, ¿sabes de dónde son? Agárralo, mi rey. ¿Sabes de dónde son? No, no sé. Fíjate que los alebrijes nacieron aquí en la Ciudad de México, hombre. Y existe un poblado en Oaxaca llamado San Martín Tilcajate. ¿Lo conoces? No, no, no. Es un lugar donde elaboran todas estas artesanías y la neta es que esto deja el nombre de México bien en alto porque es un trabajo artesanal que a los gringos, a los alemanes, a todos les encanta. ¿Quieres conocerlo? Sí, claro, Charlie. ¿Te llevas este? Ya lo llevo. Órale, ya estás. Mira nomás qué bonito. Solíbers, en esta ocasión me encuentro en San Martín Tilcajete y sin duda alguna tengo que buscar a un artesano de alebrijes. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! En busca de Mayolo. ¿Qué pasó, verdadero y auténtico Mayolo? ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos. Y además, la neta es que qué buen nombre tienes, ¿no? Nada común. No, pues eso, el original y el único. Exactamente. Oye, a ver, cuéntame tú ¿desde cuándo eres artesano? No, pues ahora tenemos desde los 15 años que estamos trabajando en esto de las artesanías. Todo el proceso de los alebrijes es un trabajo. Es que aquí en San Martín Tilcajete es toda una tradición, ¿no? No, pues la mayoría del pueblo es que se dedica a esto, ¿no? A los alebrijes. Qué importante desde chavo te inculquen como el trabajo y aprendas un oficio, ¿no? Y sobre todo toda una tradición. Eso sí. Yo veo que desde que amanece pues nosotros nos dedicamos a esto ya y tener cuidado, ¿no? Ya ve con las navajas, el cuchillo, están muy filosos y todo eso, pues sí da miedo a veces. Y por ejemplo, ¿cómo te los imaginas? ¿En tus sueños más eróticos? ¿O qué onda? No, nada de eso, sino que aquí ya trabajando ya tienes todo, pues ves la madera, la corta, la... y ya empiezas a ver, ¿no? Pues qué animal más o menos sale. Y ya de ahí se estuvo todo imaginario, ¿no? No es nada que te expires en algo. Ni te fumes nada. No hay que fumar nada ni tomarse nada de eso, sino que esto lo sale todo imaginario. Oye, ¿y ese especimen raro que está ahí también te podría inspirar? Claro que sí. Es que diga que aquí lo raro es que le gusta más al cliente algo diferente. Lo exótico. Algo diferente. Entonces me voy a inspirar con él, mira, te voy a enseñar yo algo. ¿Cómo viste, Mayolo? No me fue tan mal, ¿no? No, pues estuvo bien. Estuvo bien para empezar. Es que tú tuve un buen maestro, de verdad que me lucí, ¿eh? Yo creo que la vamos a vender en unos 10 mil dólares. ¿Cómo ves? No, está bien. Creo que está muy barato. Hay que darle... Hay que aumentarle un poquito por el acabado que le hiciste. No, pero la neta es que felicidades, ¿eh? Porque artesanos como tú necesita México y qué bueno que lo representes con orgullo. No, pues gracias por venir a visitarnos y pues aquí estamos. Regresamos al foro de Estar el Sol. Y la verdad es que la mía fue esta. Fallé, Manolo. Digo tú, Mayolo. Pero es que Manolo. Y sí, mejor dedícate a entrevistar porque con la pintada jamás la vas a hacer. Estamos de este lado que... Ay, yo estoy feliz de estar aquí contigo que vamos a hablar de excusas. O sea, es posible que no nos estemos dando cuenta pero muchas veces nos cortamos las alas solitas con ayuda de ellas. Lo bueno es que ella está Tere Bermea que me fascina estar aquí con ella para ayudarnos en este tema. Buenos días a todas. Hola, hola. Y empecemos con el... ¿Qué es una excusa? Mira, una excusa es, digamos, una sutil manera de negarnos a nosotras mismas lo que deseamos. Qué difícil, ¿no? Por ejemplo, con palabras como qué difícil algún día es que en mi casa se van a enojar soy muy vieja soy muy joven tomos muy creativas a la hora de hacer excusas. ¿Cuándo quieres hacer algo? O sea, cuando tienes un proyecto o quieres hacer algo. Y no lo haces. Y no lo haces. Sí, las excusas son de gente muy inteligente y no cualquiera. ¿Saben ustedes que hay una página que te sugiere excusas para justificar la mediocridad? No la voy a mencionar. No la voy a mencionar. No voy a dar ideas. Señora, no existe. Entonces, ¿cómo podemos saber por lo que dices, Anita? ¿Cuáles son las excusas? En una hoja vas a poner en una columna todo lo que quieres hacer, todo lo que quieres tener, todo lo que quieres sentir. Y del otro lado vas a escribir por qué no lo tienes. Y ahí van a salir las excusas. Ahí van a salir las voces. Pero a la vez es porque nos queremos justificar, ¿no? Cuando no haces algo no has llegado a una meta o no has cumplido un sueño. Uno se quiere justificar de alguna manera para no aceptar la mediocridad. Exactamente, Johanna. Vienes filosa el día de hoy con esto. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo le quitamos el poder a esas excusas para brincar el bancho? Lo que podemos entender, Violeta, es que las excusas están muy cerca del autoengaño. ¿Qué quiere decir esto? Que es más algo que tienes en la cabeza de lo que es algo ahí que si lo contrastas con la realidad no da. Lo primero es identificar qué tipo de excusas usas. Hay cuatro categorías. Una, las excusas de la culpa. Buscas encontrar a alguien que tiene la culpa. Eso es lo más fácil. Claro. Es lo más fácil. La culpa no existe. Cuando voy a echar la culpa a Pedro. Pedro tiene la culpa. Cuando te caches haciendo así es que estás buscando ahí. Las siguientes excusas son la excusa de la imposibilidad. Se logra elaborando suposiciones. Supones que estás muy vieja, supones que estás muy... Pero cuando la sacas a la realidad no funciona, Violeta. Lo solo lo supones. Lo solo lo supones. Pero no la contrastas. No, no. No, porque si la contrastas... Pues ya se acaba. Hoy te voy a dar un ejercicio de cómo puedes ridiculizar a las excusas. La otra que me encanta es las excusas de invalidación. Las encuentras si remueves tu pasado. Vas a tu infancia y encuentras esa historia para responsabilizar a quien quieras de tus supuestas debilidades. Y también las excusas nos hacen ser muy duros con nosotros mismos, ¿no? Sí, claro. Es otra manera decir, ¿ves cómo soy una porquería y por eso no puedo? O alguien me hizo de niña. Estoy traumada. Estoy traumadísima. Estoy segura que todas tenemos un folder verde en donde tenemos la excusa de la infancia en donde si lo sacas te vas a freír. Un archivo. Claro. No lo sé. Yo lo tengo. Es verde mi folder para que no se me olvide que ahí está. Entonces, ¿qué hacemos, Violeta? Mira, vas a poner enfrente a la excusa y le vas a hacer las siguientes preguntas. ¿De dónde viene esa excusa? Ok. ¿De dónde procedes? Te vas a poner a hablar así con ella. Y sea honesta contigo, señora, por favor. La otra pregunta que le vas a hacer, ¿eres verdad o solo eres una excusa? Ok. Para que realmente te contestes. está buena, ¿no, Johanna? La tres. ¿Cómo es mi vida contigo, excusa? Oye, esa es la mejor. Esa es buenísima. Me encanta el cómo. Me fascina el cómo. ¿Cómo es mi vida contigo? Y la otra. ¿Cómo es mi vida sin ti, excusa? Ah. Ya nos empezamos a acercar para encontrar. ¿Y cuál es la verdad que hay atrás de ti? ¿Esto qué decías, Anita? Claro. El sabotearnos, en no sentirnos suficientes, porque ya nos hemos acomodado. Cerramos con una pregunta. ¿Prefieres tener mucho éxito o muchas excusas? Claro que van a decir mucho éxito, pero si en tu vida no tienes el éxito que deseas, tu vida está llena de excusas. Por eso siempre es bueno escribirlo, ¿no, Tere? Porque si lo escribes, verbalizas, materializas y además lo dejas ahí para que no se te olvide. Ándale, que sé. Es como trabajar tres veces algo. Como que se macere. Esta lista de poner de un lado lo que quieres y del otro por qué no lo has hecho sirve mucho, como dices, Anita, si lo escribimos. Con la mano derecha, si eres diestra, lo que quieres. Y con la izquierda, ¿por qué no lo tienes? Es un gran ejercicio. Como que sale algo de... Yo lo viví en una terapia. Ya identificas la excusa. Ya sabes que tú te estás saboteando, pero ¿cómo poner en práctica eso que tienes que hacer para lograr lo que quieres? En el momento en que te das cuenta de que la excusa, esa excusa está suponiendo, viene de tu infancia, la has usado muchas veces en tu folder verde, te ha sido útil. Necesitas revisar, bueno, entonces, ¿qué tan importante es esto para mí? Yo lo acabo de hacer esto en un ejercicio para darme la oportunidad de entrar nuevamente a una relación de pareja. ¡Guau! Ah, tú no sabes qué buena soy para esto, como couch de vida. Decía, no, pero a mí no me está latiendo. Hice el ejercicio y lo que salió es que tenía por ahí como una creencia de edad, de ya no. Dije, ¿cómo vas? ¿Qué hice? Dije, si el hombre está viéndome, no ha de estar tonto. Entonces le creo. ¿Y ya tienes novio? Ya. ¡Fíjale! ¡Los hombres, por favor! ¡Los hombres, por favor! Ven cómo sí funciona y tienes toda la razón. ¿Cómo brilla, por Dios? Tienes toda la razón, uno se va poniendo trabas, citras. Me chivé, me chivé. Y uno se tibió, pero bueno, la cosa es hacer lo que uno quiere, lo que uno sueña y quitar y hacer a un lado todo lo que estorba. Sí, no sea autosabote. No sea autosabote. Exacto. ¡Qué felicidad! ¡Feliz cumpleaños de darle! ¡Gracias, Pérez! ¡Sí, se puede! Vamos a darle, ¿no? ¡Qué bendición poder trabajar el día de tu cumple, la neta, ¿no? La verdad que sí, y además trabajando en lo que más te gusta hacer, que es cocinar. Miren qué traigo, porque no puede faltar un cumpleaños mío que no haga yo un pastel, no es cumpleaños mío, así que me encanta hacer pasteles y hoy voy a hacer una receta muy diferente, es un pastel de galleta, está súper rico. ¿Es tu favorito? Yo creo que es de mis favoritos, sí. Es que la fe de galleta linda. Mira, lo que vamos a hacer es una galleta de almendra con un poco de chocolate, con crema de avellanas, con chispas de chocolate. Ustedes podrían ponerle, si quieren, nueces, avellanas, cacahuates, almendras, pero bueno, lo que necesitamos es esa mantequilla, así como la tiene Charlie aquí, con todo y los pedacitos. Sí, es que no quiero que se nos queme. No, ya con esa. Ahí la vamos a poner. Le vamos a poner, Talina, míjate. Qué mi cielo. Aquí, ayúdame, por favor, a integrar esto. ¿Has hecho alguna vez un pastel, Talín? ¿Qué, mi amor? ¿Cómo? ¿Has hecho alguna vez un pastel? Pero mucho. Es que los pasteles creo que es muy difícil, Yo estuve contigo cuando hiciste algún pastel conmigo, hicimos uno de zanahoria. Buena esta. ¿En serio? Un chocolate. Oye, uno de zanahoria son buenos también, ¿eh? Oigan, el mejor pastel de zanahoria del mundo lo hace linda, Chela. Gracias. Y de plátano también, a mí me hiciste uno el día de mi cumpleaños. Así es, uno de plátano. Uno de plátano con unas chispitas de chocolate que lo podemos hacer después. Deberíamos devolverlo a hacer. Es que es una delicia, Sol. Oye, aquí tenemos la mantequilla. Talina lo que le va a hacer es va a ponerle, por favor, azúcar. Sí, señora. Y azúcar mascabado. ¿De las dos? Ok, de las dos. Esto le va a dar una humedad muy rica. ¿Toda, toda? Toda, toda, toda. No va a quedar muy dulce. Y tú por aquí una pizca de sal. No, de verdad que no, porque se balancea con el resto de los ingredientes. Aquí le vamos a poner un poquito de sal directo a la harina. Vamos a mezclar harina con sal, bicarbonato de sodio y un poquito de polvo para hornear. Ok. Esto lo integramos por acá junto con la cocoa. Esto nos va a hacer que la galleta quede cafecita como de chocolate. ¿Es la cocoa o el cacao? Esta es cocoa. El cacao es... El cacao es la semilla del cacao. Ajá. La diferencia es que esto es polvo y el otro es la semilla completa. La semilla como tal. Exactamente. Esto que está haciendo Talina es la base del sabor de su galleta. Ustedes, si no quieren hacer esta galleta tan grande, la pueden hacer en individual. Lo único que va a cambiar es el tiempo del horneado. ¿Eso es vainilla? Aquí agregué vainilla. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos mantequilla, azúcar mascabado, azúcar refinado, tenemos vainilla y lo que vamos a agregarle es la harina con la cocoa, polvo para hornear, bicarbonato, sodio y sal. ¿Todo? ¿Bienes? Ahí te va, Tali. Sí, todo, todo, todo. Cielo, pero ¿tú crees que esto va a ser fácil de juntar? ¿De manipular? No te preocupes. Aquí tengo un poquito de aceite de coco. Ok. Oye, ¿huevo no lleva? Sí, lleva dos. Pero le vamos a agregar también el polvo de almendras. Quiero decirles que en las recetas de galletas el polvo de almendras es una maravilla porque te va a dar una consistencia mucho más suave en la galleta y un sabor espectacular. Un sabor espectacular. Si lo quieren sustituir, si son más como de nuez o son alérgicos a este tipo de producto, pueden utilizar un poco más de harina o pueden utilizar otra semilla que sí puedan consumir como avellana, cacahuasca. ¿Cuántos huevos? Aquí tenemos dos huevitos. Completos, ¿verdad? Completos. Charly, yo sé que a ti te encanta meter las manos a la mezcla. Ok. Así que traigo unos guantes porque esta receta como mejor se amasa es con las manos. Voy a agregarle también por acá, fíjense, chispas de chocolate amargo. Pueden agregarle nueces si quieren. Yo le quise agregar unas chispas de chocolate blanco para que se vea preciosa la galleta, para que tenga como mucho colorido. y al final, saben que también le va súper bien a este tipo de galleta, un poquito de café. Si le quieren poner una cucharadita de café soluble y la vuelven de café. Dale, mi chavir. Ahí te voy, mi tali, para ayudarte. Dale, mi amor. Esto se mezcla con las manos, así, como si estuvieras haciendo como una masita, de eso se trata. Ok, mira, es más fácil. Es más fácil. Lo que hizo tali es interesante. Dale, chavir. Hombre, ahí está. Empiezas a amasar así. Y se empieza a hacer una mezcla como mucho más integrada, se vuelve una masita, deja de verse como que la harina separada por todos lados. Mira, ya se ve diferente, ¿ya viste? Se ve totalmente diferente. Y cuando está completamente integrada, lo que vamos a hacer es engrasar y enharinar un molde para horno. Vamos a ponerla cruda. Vamos a prender el horno a 180 grados, muy importante, Charly. ¿Cuántos grados? 180. Por 10 minutos precalentado y vamos a poner una base de galletas. Ok. Aplástalas así con muchas ganitas y en medio le vamos a poner la crema de avellanas. Ustedes podrían ponerle crema de cacahuate. Oye, huele espectacular esto, ¿eh? ¿Verdad que sí? Pero espectacular. Crema de almendras también va muy bien. Una capita de esto y encima le ponemos el resto de la base de la galleta. Lo van a hornear a 180 grados por 45 minutos. El chiste es que no quede demasiado cocido, eso es muy importante porque quieren que la consistencia sea crujientita y a la vez chiclosa. Queremos que ese factor guau en la galleta esté presente. ¿Le puedo poner arriba? Sí. Una forma fácil, lo desmoronas y luego lo aplastas para que no se lleve toda la parte de la crema de chocolate. Ah, para que no... Ándale. Y si ustedes quieren crema de cacahuate, lo que quieran, yo quiero partir el postre. Oye, ve nomás cómo quedó, ¿eh? Quedó muy bien, hicimos... ¿Qué te falta? Hicimos buen equipo, ¿Ethalie? Sí, mi amor. Vean nada más, vean nada más. Pero mejor equipo cuando nos comemos lo que nos toman. Vean esto, vean esto. ¿Alcanzan a ver? Bájale, va ahí. ¿Quién va a probar? Yo. ¿No nos trajeron platos? Pregálenme una servilletita de ahí atrás, mira. A ver, mira, aquí hay servilletas. Una chiquita para ti, una para Tali. Como en cumpleaños después, la servilletita y todo. Tenemos que brindar con pastel. Tali. Gracias, Andor. Charlie, también patiáy. ¿Van a querer, muchachos? ¿Quién dijo yo? Está recién hecho, ¿eh? Está calentito. Pero claro que no. A ver, Brenda, vamos a ver si es cierto. Oye, está calentito. Que una nueva demanda pesa, se posa sobre la familia Guzmán, en este caso, en contra de Luis Enrique Guzmán. Y es que Domingo Juárez, el que fuera chofer de doña Silvia Pinal durante 25 años, pues ha procedido legalmente porque, pues ya sabes las difamaciones de las que fue objeto por parte de Luis Enrique respecto de que era él el que filtraba la información a los medios. La polémica para la familia Guzmán Pinal parece no tener fin, pues ahora Domingo Juárez, ex chofer de Silvia Pinal, demandó a Luis Enrique Guzmán por daño moral tras haberlo señalado como ratero. Es en la vía, en la vía civil, la demanda está entablada en contra del señor Luis Enrique. Es básicamente por calumnias que, que él realizó en contra de nuestro cliente, el señor Luis Enrique. Aquí lo que vamos o pretendemos hacer es que este Enrique demuestre sus dichos bajo el principio de quien afirma está obligado a aprobar. Entonces, será la palabra de Enrique contra los hechos de Enrique. Aunque la demanda se interpuso a principios de este año, el hijo de Silvia Pinal aún no responde nada y Domingo aún no encuentra trabajo por los señalamientos que hizo Luis Enrique en algunos medios. Nada, hay silencio absoluto. Hemos insistido que lo primero que se busca es una disculpa pública. Nosotros pretendíamos o teníamos la idea que se iban a acercar por lo mismo, que es lo primero que se dijo. El señor Domingo está muy afectado en su persona, justamente por eso se inicia la acción de daño moral. Él está afectado en su persona o no sentimiento, justamente lo que lo tutela es esta ley de responsabilidad civil. Entonces, lo que se busca principalmente es resarcirle ese daño que tuvo en su persona porque alguien no contrata a una persona que están afirmando que ratero, que es deshonesto, que es flojo, pues obviamente, es algo lógico que una persona no lo va a contratar. Los abogados fueron claros y explicaron que Domingo no quiere afectar en nada a quien fuera su amiga y jefa durante 25 años, Silvia Pinal. La relación que existe entre Domingo y la señora Pinal es una relación de más de 25 años, es una relación sentimental, de amor, de la edad entre ellos. Yo les puedo decir que hay respeto mutuo, la señora Silvia Pinal no ha dicho nada, no se ha metido, tienen y han tenido conversaciones previas y ya está bien. Sí, realmente nosotros no sabemos si a la fecha está enterada de esta demanda, pero ella no tiene un motivo para estar afectada por este asunto, eso fue lo que principalmente nuestro cliente al señor Domingo nos recalcó, él no quiere afectar en nada a la señora Silvia. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Y es que además Domingo, Ana María, Joana, el respetable no solamente era chofer, mira, también era mozo, era custodio. Cuando a doña Silvia le tocaban llamados y eso yo pues lo vi, le ayudaba con su vestuario, le acercaba el guión, le subrayaba, entonces no solamente era un chofer, también cumplía otras funciones y de pronto también ese desprestigio y ahora imagínense en este país en el que ya después de los 40 la gente no nos quiere dar trabajo, ya más de 40 te ven ya como que dicen Andrés Tobarcedio. Sí, bueno, pero estás de acuerdo que la mayoría no van a decir no, este ya va a dar más problemas que otro. Tienes razón, eran ya parte de la familia. Y además, como bien dice, el desprestigio porque tú le vas a pedir a la persona, a ver, tráigame la carta de recomendación y ya después de este escándalo en donde lo señalaron de que filtraba información de la clienta. Y lo que tú siempre has dicho, Anita, el que acusa tiene que probar, entonces ahora Luis Enrique tendrá que probar. Además, entre Domingo y Mari, que también ya está despedida, que ya también la despidió Luis Enrique, cuidaban a doña Silvia y saben todo lo que pasaba en esa casa. Por eso siempre hay que quitar a quien te estorba para conseguir tus cines. Claro. Y ya ves que Luis Enrique también calumnió a Mónica Marván de que también era ociosa y que pues nada más estaba mal administrando el teatro. Muchas demandas. Ay, pues a ver, ¿qué procede? Continuamos. Hola, hola, yo soy Annie Barrios y hoy les traigo unas ideas sensacionales para que renovemos nuestras playeras y les demos un look diferente de forma muy fácil. ¿Listos? Venga. Una simple playera negra que hemos utilizado ya mil veces la vamos a transformar con un cepillo de dientes y un poco de cloro. Ajá. Bueno, y también con ayuda de unas tablas para picar o lo que encuentren que nos ayude a ir cubriendo la prenda. Así, por ejemplo, porque vamos a hacer un efecto degradado. El cepillo está listo con un poco de cloro y lanzamos gotitas. Al ritmo y gusto de cada quien porque el chiste es disfrutarlo y a ver qué va saliendo. Para unas gotas más pequeñitas y discretas pasamos el pulgar sobre las cerdas de esta forma y vamos así decorando la playera. Tip extra, si queremos el diseño solo por un lado, ponemos la tablita dentro de la camiseta y tan tan. Y así pasamos de esto a esto. ¡Oh! Otra idea es encontrar adornos en prendas que ya no tienen más uso. Ejemplo, estos jeans de mi hijito que ya habíamos salvado una vez, pero con el uso y los juegos ahora sí ya no tienen más remedio. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, pues rescatar los bolsillos. Los vamos a cortar y con ellos decorar una playera así. Podemos utilizar hilo y aguja o pistolita de silicón por practicidad. Así, ok, y ¡tarán! Otro tip, si la camiseta tiene bolitas ya por el uso, con un rastrillo vamos a quitárselas y dejarla como nueva. ¿Y qué tal esta última? Le cambiamos el look a una simple playera blanca con los accesorios de un suéter que ya no daba para más. Estos botones me parecían muy lindos, así que los salvé y se los cosí marcando primero la distancia así, unas costuritas por acá y ¡voilá! Anímense a ponerse creativos con lo que ya tienen en casa, busquen más ideas en mi Instagram y nos vemos por aquí la próxima semana con más trucos con triques. Familia, en este momento nos conectamos a Facebook en nuestra página oficial para resolver todas sus dudas con nuestro invitado de la mesa del día de hoy, todas las leyendas urbanas sobre diferentes cirugías pero sobre todo implantes mamarios. Adelante compañeros. Gracias mi querido Charlie, fíjense que millones de cirugías son realizadas al año con la existencia de productos milagro y muchos dicen que si te pones una cremita doctor entonces ya los senos se te hacen grandes por ejemplo Salma Hayek dijo que con el agua de la fuente de Trevi le habían crecido por eso está te lo juro lo dijo pero se tomó toda la fuente así dijo entonces por eso está con nosotros el doctor Juan Cuellar cirujano plástico certificado con título que sí vale porque también eso es importante para que nos platique un poco de todo lo que pasa con el aumento de mamas pero que sí sea algo apegado a lo científico y real ¿verdad doctor? Claro que sí con mucho gusto y gracias bienvenido muchas gracias y no vas a entrar en eso en implantes de mamas porque hay muchas cosas no puedes decir de tu cirugía y de las pompas que te pusiste de pecho bueno un cirujano plástico en realidad ve todo tipo de cirugía doctor nada más hay una opción para aumentar los senos pues típicamente sí que son los implantes mamarios aquí me traje un par para enseñárselos ahorita los vemos pero también hay otra opción hay una alternativa que es hacer un aumento mamario con tu propia grasa entonces hacemos una liposucción y con esa grasita de la misma paciente obviamente no puede ser de otra persona claro luego van con la hermana y hoy no me puede donar grasita esa grasita se puede inyectar en el busto esa grasita a eso le llamamos lipotransferencia o sea transferimos la grasa de la paciente por ejemplo del abdomen a otra parte del antemamario ácido hialurónico doc esa es otra opción pero no es realmente algo muy factible porque tendríamos que usar demasiada cantidad una cantidad muy muy grande que es carísima igual o más caro que los implantes así es y además el ácido hialurónico dura un año año y medio se absorbe y se pierde aquí el público nos estuvo haciendo muchas preguntas y te quiero decir alguna es cierto que los implantes causan cáncer de mama no no es cierto imposible completamente a ver no es imposible que una mujer que tenga implantes tenga cáncer de mama por supuesto que puedes tener cáncer de mama teniendo implantes mamarios pero no es la causa de el cáncer mamario es desafortunadamente un cáncer muy muy común en el mundo y en nuestro país y tener implantes mamarios ni te protege ni te causa cáncer mamario ahora dicen que los implantes se tienen que cambiar cada 10 años eso es real ese es otro gran mito es una de las leyendas como muy populares de los implantes realmente los implantes no se tienen que cambiar a menos de que tengan algún problema o sea de que tengan una contractura capsular de que estén rotos o de que simplemente la paciente ya no esté a gusto con la forma o el tema pero como se dan cuenta las dos no se dan cuenta sobre que estén rotos he tenido dos casos en mi familia y se les fue a la axila si cuando se rompe el implante como te das cuenta hay dos maneras de darte cuenta una es que tú te si te tocas o vas al ginecólogo o tú te estás palpando y de pronto puedes sentir como una bolita una irregularidad vas al ginecólogo o al cirujano plástico hacemos una mastografía o un ultrasonido mamario y ahí podemos corroborar si el implante tiene algún problema ¿y cómo raspas el líquido que esto trae adentro? lo que trae adentro no es líquido es un gel de silicón si yo cortara esto así no se derrama porque es un gel como el que te peinas es como el slime está muy de moda es como una plastilina así una cosa muy viscosa no tan líquida entonces no es algo líquido que se va entre el cuerpo pero efectivamente si pasan muchos años con un implante roto ese gel se puede ir hacia el hueco de la axila y entonces no es algo grave no es algo que pone en riesgo la vida pero en la cirugía tenemos que sacarlo para que no cause inflamación y no cause molestias o sea si te pusiste implantes cada cuando tienes que ir a revisarte para que todo esté bien excelente pregunta si te pusiste implantes tienes que ir al ginecólogo cada año o cada dos años dependiendo de la recomendación de tu ginecólogo y si no te pusiste implantes también siempre es decir toda mujer tiene que ir al ginecólogo exactamente toda mujer debería de hacerse al menos en nuestro país son las recomendaciones de salud una mastografía y o un ultrasonido mamario para detección o para descartar cáncer una vez al año o cada dos años y eso no cambia si tienes o no tienes implantes es carísimo un carísimo no no es carísimo es difícil es difícil porque depende de la paciente depende en que hospital te operes hay hospitales mucho más caros que otros pero el rango puede ir desde depende del doctor por supuesto el tamaño de la prótesis cambia también que ahí no cambia el precio cuesta lo mismo si te pones una copa A que si te pones una doble D oye Charlie ya suéltala no te animas te vas a dar un aproximado así o sea con cuánto es que alguien que no esté bien digo yo me quiero poner como con cuánto la libro puedo dar un rango muy amplio te puede costar desde 50 o 60 mil pesos perfecto hasta 200 mil pesos pero más vale en un doctor seguro es un rango amplísimo que insisto depende del cirujano y depende del hospital y depende de la marca de implantes esto es lo mismo que se ponen las pompas es muy similar el material no es exactamente el mismo implante es otro tipo de implante pero está hecho del mismo material aunque es un poquito más cohesivo un poquito más denso y es un poquito más duro Carlos Kirarte que pregunta el público hay una muy interesante que si hay alguna condición de salud que no permita ponerte un implante mamario ya sea obesidad diabetes o alguna otra enfermedad no realmente no si hay una paciente que quiere operarse ya sea de implantes o de cualquier otra cosa obviamente hay que hacer un análisis y estudios preoperatorios y aunque sea diabética hipertensa si está controlada se puede operar claro estas cremas que prometen aumentar el busto absoluto falso o sea es una tomada de pelo hay cremas que pueden mejorar perdón la apariencia de la piel que pueden vaya hacer que se vea mejor de alguna manera pero que te haga crecer el busto es imposible ni el ejercicio no el músculo está atrás del seno o sea el seno está formado por la piel y el tejido mamario que es grasa y tejido glandular y eso no hay manera de ejercitarlo tú por mucho que ejercites el músculo pectoral que es lo que haces cuando haces pecho harías mucho pectoral pero no te crece el busto mito realidad ya para cerrar porque esas nos las mandaron que si te subes a un avión o buceas te puede explotar la prótesis han escuchado que dicen las sobrecargos vamos a volar a tantos pies bueno de eso depende te lo dicen para que si vas a volar a más de 10 mil entonces mejor te bajas del avión no absolutamente mito falso leyenda urbana no explotan no importa si vas al espacio son seguras o si buceas a un kilómetro de profundidad son absolutamente seguras en donde atiendes el consultorio está en polanco estoy sobre ejército nacional y pues no sé si por ahí pusieron los va a salir en el facebook ahí van a salir estoy en ejército no estoy en frente del hospital español sobre ejército nacional muchas gracias muchas gracias ya cuenta la charlina muchas gracias estos espectáculos sabes que nadie ensale el sol estoy parado en un banquito para estar al tamaño de café y eso que no traje mi tacón pirinola yo lo sé yo lo sé amigo oiga les cuento que el actor Ferdinando Valencia ustedes recordarán que tiene unos tuvo unos gemelitos desafortunadamente el nene falleció y a pesar de que él es un hombre que no cree mucho en este tipo de cosas ha tenido experiencias muy especiales donde siente la presencia de su hijito Dante a punto de que su pequeño Tadeo cumpla dos años de vida Ferdinando Valencia dijo si tras la dolorosa pérdida de Dante aún está en sus planes a acrecentar a la familia sí sí me gustaría este pero ahora el dilema porque yo a Brenda la veo entusiasmada de repente le gusta mandar cartas pero la veo entusiasmada pero el conflicto ahora no es únicamente lo tengo que decir en verdad de forma personal y por los argumentos que ya saben a veces me da miedo me da mucho miedo en verdad pero eso es una cosa con la que tengo que pelearme yo mismo y decir pues no no puedes estar pensando de esa manera pero por otro lado también hasta dónde va la responsabilidad de un padre si sabemos que ahorita estamos todavía en épocas de una pandemia y que hay que tomar en consideración también y además Brenda no tiene los mejores argumentos para pasar como un embarazo en esta pandemia porque pues tiene alergias y esas alergias pues algunas son estrictamente a los medicamentos el actor el actor contó un episodio muy personal que vivió recientemente pues asegura ha sentido la presencia del pequeño Dante en su casa es un tema delicado pero si está padre comentarlo yo soy muy escéptico de estas cosas no soy el tipo de personas que ande promoviendo estas cosas paranormales ni nada así pero es que también no puedo evitar ver las cosas que me ha tocado presenciar y yo creo que yo creo que estoy a nada un par de días tal vez de subir un video que tengo ahí que cada quien va a generar su juicio pero es que en realidad es muy raro porque los hábitos nosotros como padres los vamos reconociendo de nuestros hijos y tengo perfectamente entendidos cuáles han sido las etapas de Tadeo de tal manera que para mí resultaba en mis condiciones muy raro ver que un día se levantara de la nada en la madrugada y no como que abrir los ojos que de repente lo hacía para pedir leche cuando era más un bebé no que se levantara se bajara de la cama y se pusiera a correr entonces era rarísimo entonces nos llamó tanto la atención que cuando empezaba a correr de un lado para otro él lo hacía no de una forma en línea recta nada más por correr sino que veía algo y corría y luego se paraba así así veía el cuadro de Dante porque no sé por qué también el primer nombre y la primera palabra que aprendió a decir en la vida antes de decir papá bueno Ferdinando no lo ha dicho que hay un poco de comprensión de mi parte fue Dante me explico y en verdad nunca fuimos incisivos con eso él apuntaba al cuadrito decía Dante y él volteaba a ver el cuadro y corrían en la habitación entonces lo curioso era que estuviera despierto a estas horas soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol que fuerte impresionante tocamos madera que un hijo se nos vaya ustedes que son mamás lo deben de saber imagínense el dolor mandamos un abrazo y bueno y si siente esa presencia yo respeto y es que los cuatitos siempre o gemelos están conectados siempre lo comprobaría así es sin que le enseñaran a decir el nombre él señalaba a su hermanito te voy a decir mi papá tiene hermanos gemelos y uno de ellos tuvo un accidente muy muy fuerte en la carretera y su gemelo se despertó en la madrugada por el dolor en la pierna que tenía cuando él sufrió el accidente entonces si están si están conectados y a mí me queda clarísimo con mis tíos también las que contaron una experiencia así y de hecho creo que fue a ti Ivonne Eivet que también en un sobresalto que tuvo una de ellas la que también sentía lo mismo era la otra Ivonne a Eivet le pasó algo e Ivonne en ese momento se despertó a medianoche hubo una cosa muy rara sí es impresionante increíble que habrá de primera mano hoy en las tardes señoras y señoras de primera mano llegan debido a su regreso debido a su regreso al escenario musical Elefante en vivo bravo ¿qué tal? además continúan con la entrevista exclusiva a Miguel Blasco la persona que descubrió a Alejandra Guzmán y recordó que confrontó a Enrique Guzmán por amenazas no saben la historia que cuenta hoy Blasco ahí estaremos en punto de las tres ¿cómo llega el señor Guzmán armado a sacarlo de un motel? ay, ay, ay hola ¿qué tal? esto es sale el sol en día nublado por favor vean la propuesta de campaña de este candidato a la alcaldía de Reynosa la lana de nosotros tenemos que invertirla y me atrevo a decirlo escúchenlo bien llegamos a la presidencia vamos a traer a Metálica no, tiene razón el rockero candidato hay que gastarse la lana del pueblo en conciertos de Metálica las escuelas los hospitales los campos deportivos ni que sirvieran de algo arriba el rock aquí se ve claramente como el candidato a la gobernatura de Zacatecas David Monreal nalguea a Rocío Moro vean sin embargo a pesar de lo que todos vimos todos Moreno negó el hecho lo mismo hizo este Monreal ah ya sé seguramente se trata de un complot neoliberal que nos ha hecho ver cosas que no existen nuestros propios ojos nos están mintiendo la mafia del poder nos ha robado la veracidad de nuestra propia mirada no cabe duda el prián nos ha hechizado ahora déjenme por favor compartirles algo vean por favor esta imagen este póster nos demuestra claramente la autoestima de una candidata ella es la viuda de Mireles así dice la viuda de Mireles se ve se siente la viuda de Mireles está presente se ve se siente la viuda de Mireles está presente esto fue sale el sol en día nublado hasta la próxima pues ya estamos en la fama y la justicia y luego de que Frida Sofía confesara un supuesto abuso sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán el pasado martes dio a conocer que presentó una demanda a través de una querella en contra de su nieta por el agravio contra su persona aquí un recuento del caso que ha puesto a la familia Guzmán Pinal en el ojo del huracán él siente cuando ella tenía tan solo 5 años siempre fue muy abusivo mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso fue un hombre muy asqueroso un hombre muy abusivo me maloció los 5 Frida Sofía quedó en el ojo de la polémica y tras recibir desacreditaciones por parte de su abuelo y su propia madre Alejandra Guzmán la vio del presente les informo que con el inigualable apoyo de mi familia y amigos he tomado la decisión de iniciar acciones legales en contra de diversas personas por los hechos que son del conocimiento público solicito atentamente a las autoridades correspondientes conduzcan las investigaciones que correspondan conforme a derecho por su parte Enrique Guzmán por medio de una firma de abogados informó que también emprenderá acciones legales en contra de Frida Sofía Enrique Guzmán ha presentado una querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar formulada en contra de Frida N y quién o quiénes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio a Enrique Guzmán Soy Marco Mejía La vida brilla más cuando sale el sol Pues aquí estamos viendo y son dos demandas licenciado Víctor Rivera Entonces por un lado es la demanda de Frida Sofía que dice que ya va a emprender acciones legales en contra de su abuelo pero hay que diferenciar abuso sexual de violación ella solo refiere un manoseo Sí, un tocamiento Un tocamiento Entonces mucha gente pregunta ¿Esto procede después de tantos años porque es solo abuso sexual no es violación? ¿Procede? Sí, es un delito sexual en el cual no prescriben no tiene esos delitos no prescriben en cualquier momento se puede interponer la denuncia o la querella por la víctima llevada a cabo de esta conducta Pero Frida ahora tiene 29 años entonces esto fue hace 24 años porque refiere que fue a los 5 años de edad ¿Qué pruebas puede tener para comprobarlo? Pues desgraciadamente obviamente por la cantidad de años que transcurrió los hechos ya carecemos de diferentes pruebas La prueba más idónea sería un dictamen psicológico para determinar si ya tiene alguna afectación o algún trastorno Hay un comunicado de su mamá de Alejandra Guzmán en donde refería que ella tenía un trastorno de personalidad Sin embargo hay que también saberle al público que este trastorno de personalidad las personas que lo padecen fue a causa de un abuso infantil no justifica algún hecho como tal sin embargo como ya en el momento porque también han cuestionado mucho a Frida Sofía que no ha tenido las herramientas para poder reunir todas las pruebas en el momento porque yo creo que a esa edad todavía no tenía conciencia de lo que era un abuso sexual porque ella nada más conforme fue creciendo se fue dando cuenta que esto era incorrecto sin embargo la prueba psicológica si nos va a demostrar si ella tiene primero un trastorno si tiene algún trauma psicológico y el origen por el cual fue originario o sea de donde nació o por qué puede ser por genética puede ser de manera genética puede ser por alguna violencia familiar por algún abuso sexual por algún maltrato infantil porque decíamos que evidentemente los abusos son acciones ocultas es que el delito los delitos sexuales se hacen en acción oculta no se hacen en presencia de testigos obviamente entonces partiendo que la principal característica de pruebas contundentes que demuestren la responsabilidad pero si es importante que hoy en el sistema penal que a lo que llamamos entrevista que antes la conocíamos como una declaración en el momento que ella refiere a los hechos circunstanciales que es cómo, cuándo y por qué sucedieron las cosas se nos vamos a dar cuenta realmente cómo se lleva a cabo ahorita nosotros le ponemos la definición correcta que es abuso sexual y ella lo manifiesta pero si no podemos percatar en la entrevista ella dice que la tocaban sin embargo no habla de algún delito o de alguna conducta solamente ella dice que la tocaban entonces en el momento que realice su entrevista vamos a verificar cómo narra los hechos y esos hechos tienen que tener un respaldo de probabilidad y la encargada es el Ministerio Público de ver si existió la responsabilidad de esta persona ok y entonces se hace una declaración a nivel mediático en una entrevista Frida Sofía exacto y entonces ya estás haciendo un daño contra la persona que está señalando en este caso Enrique Guzmán porque ya demandó a Frida Sofía o sea el que haya declarado Frida Sofía ya es un delito no, no, no es un delito yo creo que también la parte la firma legal que está representando los intereses del señor Enrique Guzmán en su comunicado yo creo que faltó precisar que él pese a que ahorita hay unas declaraciones en contra de él están violentando su principio de presunción de inocencia y su derecho de que toda persona tiene derecho a ser oído y vencido en juicio y sin embargo para la sociedad esta persona ya está señalada ya está señalada como ya no existe el delito de difamación en calumnias en nuestro código ya fue derogado por la Cámara de Diputados y lo trasladan a otra vía que es materia civil que se le llama daño moral yo creo que en este momento lo más correcto es que inicien y entren las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos y para que en algún momento si llega a haber una sentencia a favor o en contra responsabilicen a la persona que o sea tendría que ser aquí ¿no? en México sí porque a lo que refiere en la entrevista pues fueron los hechos en territorio mexicano y en el lugar de los hechos que se realiza la conducta es donde se tiene que presentar la querella oye y si por ejemplo bueno Frida Sofía supuestamente ya puso su denuncia y Enrique Guzmán también de la mismo caso de la misma familia ¿se cruzan los casos o se juntan o cómo se lleva a cabo? aquí va a ser carpetas diferentes porque van a querellarse van a denunciar cosas diferentes digo el comunicado que yo vi del señor Enrique Guzmán de su firma de abogados es que denunciaron violencia familiar y violencia familiar es que en toda persona que ejerza acción o emisión de una violencia psicológica económica patrimonial sexual en contra de otra persona y más cuando tienen rasgo sanguíneo colateral o descendiente o descendiente en este caso pues si se le ha violentado si se puede dar la conducta de violencia familiar porque a esta persona económicamente como si es una figura pública probablemente derivado a estas declaraciones ya no ha podido encontrar o no ha participado en diferentes proyectos pero entonces puede jugar en contra de Frida Sofía el hecho de haberlo dicho en una entrevista y no ir primero a un juzgado no juega en contra yo creo que tienen el el derecho de el mismo están en el mismo en el mismo porcentaje sin embargo lo que si hay que señalar importante que si declara si la declaración de Frida Sofía no se respalda no se argumenta con datos convincentes indicios o datos o medios de prueba pues obviamente ahí si le pueden fincar hasta un daño moral en materia en materia civil y en materia penal puede trascender la denuncia de violencia familiar porque él ya puede existir a lo mejor ahora una afectación psicológica si en dado caso Frida Sofía no integra bien su denuncia su carpeta y le responsabiliza tenemos ya poco tiempo entonces para cerrar si alguien fue abusado sexualmente entonces que testimonios presenta lo de la entrevista testimoniales entrevista testigos dictámenes en el caso concreto como psicología o para que se verifique en este caso no procede inspección ocular de los hechos cuando llega a ver donde fue realmente podemos decir fue en mi casa fue en el baño y a lo mejor esa casa ni baño tenía por decir un ejemplo burdo pues ya nos queda claro muchas gracias licenciado Víctor Rivera y seguiremos platicando más en la fama y la justicia para saber en donde queda cada cosa es delicioso si o no es delicioso porque bueno el chocolate es algo que a todos nos vuelven locos pero su semilla que es el cacao es aún mejor porque de ahí surgen bebidas milenarias délices si totalmente de acuerdo contigo son riquísimas y las mezclamos con especias y hierbas aromáticas pero mejor no te cuento más y veamos este heredando sabores con sahil sahil no hombre que es bien chocolatero si que tal es que anda viajando y todo es bien metiche y así Solibers en esta ocasión el sabor que vamos a heredar necesita de este molinillo supongo que ya se imaginan que puede ser ¿quieren saber de que se trata? ¡Vámonos! ¿Qué onda Mago? ¿Cómo te va? Muy bien ¿Y a ti? ¿A poco si haces magia con todo lo que haces? Pues claro que sí mucha gente nos conoce por esa magia que tenemos con el cacao y las especies de todas nuestras bebidas que tenemos aquí que son bebidas ancestrales de Teotihuacan Eso es todo ¿Y a poco se hace magia tu tía? Sí, claro es algo inigualable lo que hace ¡Ay, híjole! Nomás te lo dice porque te quiere y entonces a ver cuéntame ¿qué le vas a heredar aquí a Polet? Como el quetzalpapalot semilla de vida tazcalate telesóchil ¿Ahora qué se fumó tú? Pues son bebidas que están preparadas con cacao y algunas otras especies Moviendo el chocolate Moviendo el chocolate Bate que bate el chocolate ¡Ay, no se puede hacer hasta me cansé! Oye, tienes que tener buena condición, ¿no? No, pues claro con el este no, pues ¿quién no va a tener condición? Hombre, a ver pero cuéntame ahora sí ¿qué vas a hacer? Mira, esta es la molienda vamos a moler el cacao pero antes de molerlo se va a pelar ¿para qué? para que ya ahí salga lo que es el chocolate ¿Y luego a quién le vas a preparar un chocolate? Pues yo creo que en un futuro pues a mis hijos pues no, obvio Pues sí, puede ser Y qué importante utilizar todavía este tipo de artefactos ancestrales, ¿no? ¿Qué crees? Que gracias a esto es porque nos reconocen mucho acá y muchos lugares mi abuelita también me heredó esto tuve que enseñarme a hacer todo esto y ahora yo les estoy enseñando Y además con ese meneíto que tienes Pues claro Inigualable también, ¿verdad? Sí, claro Estábamos esperando ¿Cómo te va? Se me hizo un poco tarde ¿verdad? Muy feliz de que estés acompañándonos No, hombre Nosotros también porque dijeron que te crees la muy muy y tú eres casi la ama del cacao Soy el amo del cacao Claro A ver, cuéntame ¿Qué es el sabor que más te ha gustado que heredó tu mamá? De macondo la bebida favorita o ancestral es el atlaquexali Es la combinación de la damiana del jengibre y otras especias que en conjunto con el cacao pues hacen de la bebida la mejor Saluda a tu público Sí, ahora sí Hola Tú también diles Hola ¿Cómo estás? Hola Bien Rico, rico Y lo importante es que sigas heredando esos sabores que representan a México como es el cacao Sí, claro que sí esto es pues lo que siempre hemos pensado y por eso aquí está mi sobrina y toda la familia sigue con esto Ah, nosotros regresamos al Forza del Sol y ahora sí les voy a hacer su chocolatote Miren, espérense Chocolatete Chocolatete Chocolatete